Este es especial de 7 toronjas, enfriando en la negra. ¿Y qué más, qué más? Yo lo tengo que saber para hacer pechera y guaparte. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? 15 huevos. 15 huevos. ¿Tanchín? O chao. ¿Tú no te come un caetón? No, 15 huevos. Ahora sí, estamos en el mes de diciembre. 18. Tres más por él. ¿Por qué no? El que pasa en el perro. Sí, ven no ganan. Tienen una caja de robo aquí. Ajá. ¡Ay! Si, de aquella una, uno se puede pechera, ese juguito, ese pegante que atraves, baja el foco. Nene, ¿cuántos huevos tú te comes a coches? Bueno, 32. ¿Se pasó de cajón? ¿Cuántos? 32. Calientito y tosadito. Vamos a llorar. Se va a cagar el coche.